La doctora niegan. Sí, pero la cara de él, pobre, no lo podía evitar. ¿Ustedes confirman la relación entre la doctora Hott y Eduardo Jorge? Totalmente. ¿Cómo fue? Se vieron. Atención, Tinelli. Salieron a cenar. Sí. ¿Y el...? ¿En cañita? No recuerdo bien el lugar, pero el señor quiso pasar a segunda plana y la señorita no. ¿Ah, le cortó el rostro? Sí. Al principio. Al principio. Al principio. Al principio la vez la lleva a cenar. Sí. Él quiere avanzar, quiere ir más allá, no sé, quiere ir al departamento. Ni un besito le dio. Bueno, Ángel, una dama. Ni un beso. Ni un beso. Se hace la niñada. La primera cita no. Recordemos que tenía 14 años. Entonces él quiso y ella lo negó. Sí. Ahí el señor no la llamó más por un tiempo. Y después cuando estuvimos juntos, ahí ella volvió a empezar a escribirle. Sí. ¿Y ahí concretaron? Ahí concretaron. Ahí concretaron. Sí. ¿A dónde concretaron? ¿Una cena o más? No, no. Todo. Todo, completito. Sí. Completito. ¿Por qué no la libra? Ella volvía y contaba. Y pero se notan las miradas en la cara de él. Y pero porque era lo que hablamos. Digo, si vas a volver a lo mismo no te va a atender más el teléfono. Esos viajaron a algún lugar porque... Bueno, qué poco caballero. Una cena sola. Le podría haber invitado un parmata. Bueno, a veces hay... Pero somos grandes, gordi. ¿Qué va a hacer? Pero eso era muy bueno. Esos viajaron. Que ella se haga la niñada no significa que no sea grande. Viajaron juntos. Siqueando con otra persona de su edad. Aparte, si vos a alguien le decís, mirá, meteme en el bailando, también tenés que marmar una cena. Pero por eso, el escribano que era un step, un paso, digamos, para... Y ella buscaba, buscaba escalar y iba buscando. Para ingresar al bailando. Se hizo amiga mía. A mí lo que me cuentan decir es que ellos se tomaron un fin de semana y se fueron a un... A una estancia. A una estancia, lo hemos contado casi. Sí, mira, todo puede ser porque ella siempre cuenta la mitad de las cosas. O sea, nosotros sabemos que sí, que estuvo... Por eso olvida. Pero fue esa vez y no hubo otra vez con el escribano. Y porque el escribano estaba... No, pero el escribano... No, pero el escribano... Ay, pobre el escribano. ¿Tiene doble al frente? O soltero. ¿Qué habrá hecho el escribano para merecer esto? ¿Quién tiene doble al escribano? ¿Por qué? Pobre escribano. ¿Le gustó? Sí, pero después ya está. Y bueno, sí, después ya está, la verdad. ¿Pero el escribano le prometió que la iba a introducir en el Bailando? Ella le pedía. Ella le pedía. Ella le pedía. ¿Pero invitar al pito? No sé el escribano, pero... Ella moría por estar en donde se llama. No sé el escribano, pero vos, Carla, sabés que siempre hay alguno que te dice vení, yo te llevo a Showman. Sí, a ver. Lo conocés a Marcelo, después nunca lo ves a Marcelo.